Buenas tardes tengan todos, que les vengo a presentar. Yo soy Valeri Becerra, de mi araucha capital. Para el público presente, quiero un aplauso brindar. Y a todas mis compañeras, las quiero felicitar. Y aprovechando el momento, para poder demostrar. Lo que hago por mi folclor, a nivel profesional. Yo bailo y canto pasajes, también sé contrapositear. Manejo los instrumentos, de una manera especial. Y ahorita en esta tarima, se los voy a demostrar. Por algo, me coronaron, embajadora de la paz. ¡Aplausos, abrazo! Continúa con los instrumentos. El cuatro. El cuatro. ¡Aplausos, abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!